Música Desde la combinación de por la ingeniería eléctrica buscamos darles el soporte y el acompañamiento de todas las actividades administrativas, la propuesta, la ejecución y el depósito final de su trabajo de grado. El programa de maestría y doctorado en ingeniería eléctrica busca responder a esas necesidades del país de ser más flexibles, eficientes y sostenibles con el uso de la energía desde la generación hasta el uso final. Ejemplos de ellos, en la acción contra el clima, donde la eficiencia energética aporta sustancialmente a los efectos de gases de efecto invernadero, en las ciudades sostenibles, en la energía se vuelve el desarrollo económico y el confort de nuestros habitantes y en energía asequible y eficiente nos garantiza el uso de esta energía para un bien común. El país y el mundo en general necesita profesionales idóneos con grandes capacidades y competencias y el posgrado de la Universidad Nacional es una ventana muy importante que permite a cualquier profesional de cualquier universidad de Colombia y fuera de Colombia que esté interesado en desarrollar y ampliar sus conocimientos, profundizarlos o hacer investigación que se vinculara o se vincule a este programa de la universidad. La motivación principal para formar tanto estudiantes de maestría como de doctorado es que ellos son la esencia de la investigación. O sea, nosotros en los grupos podemos lograr hacer investigaciones a través y con los estudiantes tanto de maestría como de doctorado. Pues la mayor satisfacción es ver sus estudiantes, sus antiguos estudiantes resolviendo los problemas del país, resolviendo problemas a nivel global, con el doctorado, con maestría, 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 con maestría. Los aspectos más relevantes yo diría que son dos, por un lado el tomar cursos especializados que les permite a ellos profundizar sobre estos temas y por el otro lado la capacidad que desarrollan para desarrollar investigación. Entonces yo creo que ahí está la clave de esto. Es que hemos estado desarrollando herramientas para el manejo de incertidumbre y para lograr optimizar la programación de la operación de sistemas de potencia con renovables. Desde la perspectiva de la transformación digital que está sufriendo el sector hay trabajos de investigación en la línea de redes inteligentes y en el procesamiento de datos, solo para dar un ejemplo. Pero igual los problemas vigentes sobre el manejo de los sistemas de distribución, de los sistemas de potencia, encuentran su espacio en las otras líneas de investigación que tiene el departamento. Es que los profesores, como en mi caso, somos unos guías, somos unos asesores, pero finalmente el camino lo construye en el fondo es el mismo estudiante y esa es la mejor manera de lograr que realmente él desarrolle esa capacidad de análisis y solución de problemas. Es como una comunicación bidireccional, no todo va del profesor al estudiante, sino en las dos direcciones. Entonces eso es bastante interesante del programa que todos estamos acá para aprender. Tenemos que ver a los estudiantes desarrollarse, lograr que ellos tengan nuevos proyectos y que también puedan desarrollar sus propias líneas fuera de la universidad. Los profesionales de la Universidad Nacional tienen una altísima reputación, es decir, que cuando están en búsqueda de opciones laborales también son preferidos. Nosotros logramos tener estudiantes de una gran calidad, tanto a nivel técnico como a nivel de personas, que les ha permitido tanto ser profesores actualmente en otras universidades, estudiantes de doctorado ya han logrado ser estudiantes de profesores en otras universidades, y también entonces en instituciones públicas. Entonces tenemos estudiantes egresados de la maestría y del doctorado que han logrado cargos públicos importantes. Estamos formando el recurso humano que va a enfrentar la transición energética, no solo desde su planeación, sino implementación y el hacer la realidad en todo Colombia. Cada vez podemos aportar más en la solución de muchos de los problemas. Hoy en día estamos enfocados en problemas de transporte eléctrico, de ciudades sustentables, de energías renovables, de energías no comerciales. Intentamos al sector de energía, a los profesionales y a las empresas, vincularse a esta maestría de energía eléctrica y al doctorado, que puedan ser partícipes de la creación de un nuevo instrumento, de la formación de los planes altos y limitados, para conectar los actuales retos que exigen nuestro país, con una energía confiable, reciente, sostenible, digital para todo. Gracias por ver el video.